Muy pronto el ser humano se fusionará física y mentalmente con la tecnología. Cuando Klaus Schwab, líder supremo del Foro Económico Mundial, lanzó esta atrevida profecía en su libro La Cuarta Revolución Industrial, muchos dimos por hecho que hablaba de un futuro remoto. Sin embargo, las líneas que separan la realidad de la ciencia ficción se están borrando rápidamente. Los nuevos poderes que estamos adquiriendo, especialmente biotecnología e inteligencia artificial, realmente nos van a transformar en dioses. No lo digo como metáfora literaria, lo afirmo en sentido literal. Yuval Noah Harari, pupilo de Schwab y ferviente promotor del transhumanismo, considera que la fusión hombre-máquina no solo es inminente, sino necesaria y urgente, pues los despreciables seres humanos somos una violenta plaga que está arrasando el planeta, mientras al mismo tiempo no dejamos de destruirnos a nosotros mismos con incesantes disputas que solo generan pobreza, desigualdad y muerte. Debemos, pues, dejar de ser lo que somos y convertirnos en algo mejor, algo más allá de lo humano. Un homo deus que trasciende al indeseable homo sapiens. ¿Cómo alcanzamos semejante cambio antropológico? Sometiéndonos a mejoras mediante la aplicación de tecnologías con las que, además de salvar a la pachamama, también alcanzaremos la vida eterna, la omnipotencia y la felicidad perpetua. Hasta aquí todo parece muy lindo, excepto por un pequeño detalle. No todos estamos llamados a alzarnos como nuevos dioses. La agenda transhumanista solo incluye a unos pocos elegidos. La mayoría restante, a quienes el propio Harari denomina despectivamente la clase inútil o sobrante, deberán ser sacrificados. En este vídeo voy a presentar las claves del fantástico libro Neoentes de Miklos Lukács, que nos muestra de forma precisa una visión panorámica completa de esta oscura agenda que ya está muy avanzada. Por cierto, recientemente tuve la ocasión de sentarme a conversar con Miklos en un podcast que puedes encontrar aquí, en mi canal, y que complementa y amplía lo que veremos a continuación, así que también te animo a verlo más tarde. El transhumanismo es un híbrido entre religión, filosofía, ciencia y tecnología, que busca elevar la naturaleza y condición humana mediante la creación de un superhombre mejorado, con tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, la robótica y la ciencia de materiales. Sus objetivos son tres y se resumen en vida eterna, omnipotencia y bienestar infinito. Para lograrlo será necesario recurrir a la ciencia y tecnología, herramientas que permitirán transformar seres corrientes e imperfectos en dioses compuestos, entre otros, de materiales genéticamente modificados, titanio y nanochips. Los transhumanistas nos prometen un uso ético y seguro de tecnologías como la inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología y robótica para desarrollar interfaces cerebro-computadora, prótesis integradas, órganos y extremidades biónicas, transferencias de memoria, nuevas funciones fisiológicas y un sinnúmero de beneficios adicionales. Entusiasmados por estas posibilidades, los transhumanistas ya no desean este futuro. Lo plantean en términos de inevitabilidad. La enfermedad y la muerte ya no nos alcanzarán. Todo defecto físico y mental, toda minusvalía y toda limitación serán erradicadas para siempre. Incluso alcanzaremos una especie de felicidad eterna mediante la manipulación controlada de hormonas como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, que podremos mantener siempre en los niveles óptimos para que la tristeza y el sufrimiento ya nunca más puedan tocarnos. Indudablemente suena a progreso. Y esta es precisamente la idea que los promotores de la agenda transhumanista empujan. Se trata del siguiente paso en nuestra evolución como especie. Un paso que, además, debemos dar de inmediato, pues la narrativa transhumanista presenta al ser humano como un destructor de su planeta. Lo único que parecemos saber hacer bien es deforestar bosques, emitir gases a la atmósfera, contaminar océanos, extinguir especies y causar catástrofes climáticas. Para el biólogo británico David Attenborough, somos tan peligrosos y destructivos que nos califica como plaga humana, por lo que recomienda enfáticamente reducir nuestra población. La propuesta de Attenborough es secundada de manera casi unánime por líderes empresariales, burócratas de alto nivel, académicos galardonados, directores de organizaciones sociales, artistas y funcionarios de organismos nacionales e internacionales. No solo somos imperfectos, sino que somos indeseables. De esta forma, la idea de que nos urge ir más allá de lo que somos parece la única vía para erradicar nuestros monstruosos instintos. Así, la fusión hombre-máquina se presenta como la solución perfecta para nuestra imperfección intelectual, moral y conductual. Yuval Noah Harari plantea la insólita tesis de que el progreso humano pasa por la anulación del ser humano. Para Harari somos simplemente organismos gobernados por algoritmos biológicos encargados de procesar datos y guiar nuestros procesos vitales. Devalúa la importancia de las percepciones y sentimientos, y posiciona de manera exclusiva a la inteligencia y el conocimiento en lo más alto de su escala moral. ¿Quién necesita a Dios si somos dioses? Para que esta transición se materialice, Harari señala que será necesario acabar con la celebración de la naturaleza, condición y valores del ser humano. De esta manera, Harari anuncia que el humanismo será reemplazado por el tecnohumanismo, término que utiliza para referirse al transhumanismo, nuevo paradigma en el cual podremos mejorarnos constantemente mediante diversas aplicaciones tecnológicas. El conjunto de estas mejoras derivará, según Harari, en niveles de bienestar físico, intelectual, cognitivo y moral nunca registrados en la historia. Sin embargo, los beneficios de su tecnohumanismo, como él mismo reconoce abiertamente y con orgullo, no serán para todos sino para una pequeña élite capaz de pagar los altos costos de las tecnologías mejoradoras. Solo unos pocos se alzarán como homo Deus. La mayoría restante, la clase inútil o sobrante, en sus propias palabras, deberán ser sacrificados. Las plagas se combaten exterminándolas o controlándolas. Y si la causa del riesgo existencial es el ser humano, la conclusión lógica pasa por reducir su número. Menos seres humanos, menos plaga, menos capitalismo, menos consumo, menos contaminación y menos riesgo existencial. Es la síntesis de la lógica malthusiana, primera justificación del control demográfico. El plan eugenésico, sin embargo, no precisa de un exterminio violento, sino que la agenda lo promueve de formas tan acarameladas que se tratará de algo aceptado voluntariamente e incluso exigido vehementemente por el populacho. Gracias al progresismo globalista, la clase inútil de Harari se presentará voluntaria para borrarse a sí misma de la faz de la tierra. El globalismo es una red internacional de alcance global, de la cual Schwab y el Foro Económico Mundial son parte, que opera en todos los niveles, permea todos los sectores de la actividad humana y es impulsada por una exclusiva coalición de individuos y organizaciones que comparten intereses, objetivos y propósitos. Los principios básicos del discurso progresista son diversidad, igualdad e inclusión, pero estos conceptos se reducen a lo estético y sexual, a la apariencia y la autopercepción. Lo que el progresismo realmente busca es estandarizar al ser humano en dos aspectos esenciales. A nivel de pensamiento, para domesticar y controlar a las masas, tarea que ya se implementa a nivel internacional mediante una serie de desincentivos como la estigmatización, censura e incluso penas carcelarias para quienes cuestionamos la verdad oficial. Y dos, a nivel de comportamiento sexual y reproductivo. La vía reproductiva como mecanismo de control demográfico es mucho más fácil de justificar moralmente que la vía del exterminio. Vaciando el concepto sexo de todo contenido ontológico, destruyendo su significado, la reproducción natural también deja de tener un significado claro. De ahí que este movimiento globalista no se sirva de un lenguaje que apele abiertamente a ideas genocidas. No lo necesita. Es mucho más eficaz ondear banderas dulces, inclusivas y multicolores que llevan asociadas narrativas de equidad, tolerancia y diversidad. La bandera arcoiris no es la bandera LGTB. La bandera arcoiris es la bandera del progresismo globalista. Es el secuestro de un símbolo universal al servicio de causas excluyentes y deshumanizantes. La bandera arcoiris flamea en casas de gobierno, en ministerios, hoteles, centros comerciales, hospitales, estadios, cines y teatros, restaurantes, estaciones de transporte y un sinnúmero de dependencias públicas y privadas. También la encontrará en paneles de publicidad físicos y digitales, en paredes y postes de electricidad como graffiti y afiches, y pintada en pistas y veredas. Ingrese a una cafetería para refugiarse del incesante bombardeo, pero rápidamente confirmará que, desde los posavasos hasta la carta del menú, el arcoiris nunca lo abandona. Todos los medios de transporte público, sean marinos, fluviales, terrestres o aéreos, y la televisión, radio e internet magnificarán el ataque difundiendo incesantemente los mismos colores. No, no es una situación normal. Usted está siendo sometido a un deliberado, explícito y muy efectivo programa de adoctrinamiento mediante repetición, cuyo propósito es sentar las bases, recurriendo a las palabras de Schwab, de una moral colectiva que nos encamine hacia la diversidad, igualdad e inclusión. El progresismo globalista, apelando a falsas promesas y utopías, confunde a los más jóvenes e introduce entre ellos un anti-humanismo que los empuja a desear ser algo diferente a lo que son. Como su humanidad no significa nada bueno, concluyen que alejarse de su propia naturaleza y dejar de ser lo que son debe significar algo bueno. De ahí, el siguiente paso lógico que hoy emerge con fuerza en niños y jóvenes es ese nihilismo que postula que no somos nada. Somos trozos de carne, sin alma, sin propósito y sin sentido. Y como nada somos, mutilar esa nada o fusionarla con una inteligencia artificial no supone ninguna transgresión. Nada se pierde, pues nada somos. Pero mucho se gana, pues las mejoras nos entregarán esa gratificación instantánea que el mundo moderno hoy adora como su nuevo dios. A ellos, niños, púberes y jóvenes, se dirige esta agenda. Los adultos y ancianos, que ya tuvimos ocasión de reproducirnos y que fuimos educados en un mundo pre-internet, no somos de su interés. El ojo del enemigo está puesto en los que vienen por detrás. Ellos son la tierra fértil donde sembrar las ideas que derivan en esa cosificación con la que nos prestamos voluntariamente a ser abortados, moldeados, mutilados y destrozados. Uno de los principales axiomas de los alquimistas del medioevo fue Solve et Coagula, disolver y coagular. Proceso mediante el cual purificaban gradualmente la materia sólida, o el cuerpo, para transformarla en fluido, el espíritu, en iteraciones de variable duración. Bajo una concepción materialista y modular del ser humano, los alquimistas del siglo XXI buscan invertir este proceso, diluir el espíritu para transformarlo en materia, hasta alcanzar la perfección que tanto anhelan. Sin embargo, incurren en una contradicción fundamental alimentada por su relativismo. Es imposible mejorar algo destruyéndolo. Lo que realmente logra en la diversidad, igualdad e inclusión es convertir al ser humano en una masa moldeable, en arcilla pura, con la cual se pueda crear todo lo que la imaginación y las tecnologías permitan. Se abre una caja de Pandora, cuyas consecuencias todos ignoramos. Útil no es sinónimo de bueno, y modificar tampoco lo es de mejorar. Los seres nuevos, los neoentes resultantes, podrán ser más útiles, pero no necesariamente mejores. Y definitivamente, nunca serán humanos. Gracias. 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 Gracias.